Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y bienvenidos a un nuevo video También bienvenidos a todas las personas que nos están viendo por primera vez Muchas gracias por vernos, nosotros hacemos videos de viajes con poco presupuesto Pero siempre con dignidad Y si quieren seguir paso a paso los viajes que hacemos No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá Que son Instagram, Facebook, Twitter y bueno, Youtube Tampoco se olviden amigos de suscribirse a este canal Y aprovechamos de decirles que muchísimas gracias a todos ustedes Ya somos una familia de más de 100 Pónganme la de clavito y su chela por favor Amigos, muchas gracias por eso, con Dani estamos súper felices Nunca pensamos llegar a ese número, jamás en realidad ¡Jamás! Estamos un poco impactadas Venga, nos llegue la placa, se las vamos a enseñar Este video lo hemos hecho porque hemos visitado por primera vez las líneas de Nazca Y no sé ustedes amigos, pero en Perú una de las cosas que te enseñan desde el colegio Es que las líneas de Nazca son un patrimonio peruano increíble que nos moríamos por conocer Y además, estuvimos investigando acerca de playas escondidas Y una amiga nuestra que es muy querida por nosotras, que se llama Indira Tiene un blog, se los voy a dejar aquí Se llama ViajaPorPerú.com Escribió acerca de unas playas que se llaman Tanaka Que son unas playas con pozos transparentes Y que estaban a unas horas de Nazca Pero pertenecen a Arequipa Así que aprovechando que estábamos en Nazca Nos dimos una escapada para visitar Tanaka Que está más o menos a dos horas y media, tres horas Así que era cerquita Fuimos en colectivo, van a ver todo el camino Fue bastante simple en realidad Y también tener en cuenta que esas playas son de agua bastante fría Y también amigos, lleven sus apoyos porque hay muchas piedritas Hacemos esta intro un poco larguita porque este video es diferente No les vamos a mostrar las fijas o lo que hay para conocer en un lugar específico Es una ruta que nos inventamos Que es para conocer las líneas de Nazca Y las playas escondidas de Tanaka Que son como unas piscinas naturales Y esperamos que les guste Cuéntenos aquí abajo en los comentarios Qué les parecen estos nuevos tipos de video que nos hemos inventado O si mejor regresamos a la vieja confiable que son las fijas No sé, qué les gusta a ustedes amigos Y amigos, no los vamos a aburrir más Y comenzamos con el video Amigos, para llegar a Nazca desde Lima Puedes hacerlo vía bus, Perú Bus y Soyuz Es un bus que todos los misis pero viajeras conocemos Y hace exactamente esa ruta Aquí les voy a dejar el precio de cuánto es la ruta Lima-Nazca Pero les cuento que nosotros ahorita estamos en Ica Si han visto nuestro video anterior saben que hemos estado por aquí Y desde aquí vamos a tomar un bus que nos va a dejar en Nazca Cuesta solamente 10 soles Y el tiempo de viaje es más o menos 3 horas Amigos, no olviden que la ubicación de la terminal que está acá en Ica Y la que está en Lima Vamos a dejarla acá abajo en la caja de descripción Para poder ir a las líneas de Nazca y Tanaka Tuvimos que pernoctar una noche en Nazca Y en Hostel World vimos que en la Nazca Hostel Tenía buena puntuación y buenas opciones Así que nos quedamos ahí Como viajamos con una amiga Nos convenía tomar una habitación privada con baño propio Que salió 25 soles por persona Ojalá esté suave Parece que sí, ¿eh? 5 soles Amigos, acabamos de llegar al restaurante Catalina Tiene menú de lunes a viernes a 14 soles 90 Amigos, no se asusten Nosotros hemos venido acá Porque las recomendaciones que hay en internet son muy buenas Así que hemos decidido venir a lo seguro, a lo bueno Y bueno, de hecho, en la noche también vamos a regresar Para poder tener el momento magnate Porque preparan pizzas artesanales, amigos Acá abajo vamos a dejar toda la información del restaurante La ubicación, los días que atienden, los horarios Y absolutamente todo Amigos, no sé ustedes Pero usualmente cuando llego a un restaurante Y tienen la cocina abierta Me da muchísima confianza Siento que no tienen nada que esconder Y aparte siento que es como un show gratis Porque te entretienes viendo cómo cocinan Y les dejo aquí un dedito súper chévere Que a mí me ha encantado Aquí las plantitas que veo aquí al costado No son solamente decoración Sino son un huerto Y acá tienen como que diferentes plantitas Que usan para cocinar Nos acaba de llegar el fondo Y amigos, a pesar de ser un poco carolines Vienen varios trozos de pollo Miren, me han venido cuatro Así que vamos a probar qué tal Y bueno, la entrada que ya comimos Estaba muy buena A pesar de ser solamente una ensalada Amigos, creo que ese es un dato Que no todos sabían Es más, nosotros tampoco lo sabíamos Pero la única forma de ver Las líneas de Nazca No es sin helicóptero, amigos No es solamente de la forma En la que Katie Terry lo hizo Nuestras amigas de Curriculum Mochilero Nos pasaron el dato De que también se puede ver Desde un mirador Y lo chévere es que te lleva Un Soyuz desde el centro de Nazca Aquí abajo en la cajita de descripción Les vamos a dejar la ubicación exacta De este paradero Y ahorita Fatima les va a contar Cuánto cuesta Dos soles en cuenta Hasta el mirador De las líneas de Nazca Y con boleta Y con boleta Gracias Es el mirador, amigos ¡Mírenla! Buenas Tres soles Aunque solo se pueden ver Dos figuras Fue lindo Al menos por fin Poder tener una partecita De la gran obra De nuestros antepasados Cuando bajamos del mirador El vigilante nos contó Que caminando Podíamos llegar Hasta otro mirador natural Que es gratuito Son 5 y 23 Así que la picamos Antes de que caiga la noche Para poder llegar Acá vamos de llegar, amigos Al segundo mirador Que es el antepasado Honestamente Nosotras no vemos nada De repente Una de esas De ahí Es una línea de Nazca Pero no la percibimos Pero igual El paisaje Y la aventura De caminar Acerca Está muy bonita Y está muy divertida Si no tienes tanto tiempo Normal quedarte Del primer mirador Y si tienes un poco Más de tiempito Ya date una vueltita Por acá Y bueno Ahorita justo Se viene la tarde Así que Vamos a verlo Un ratito Desde acá Y ojalá Se despeje más Y nada Pues amigos Es gratis Ya ¿Para qué quejarse? Amigos Si van a venir Prepárense Nosotras no sabíamos Que era tan empinado Y hemos venido Con unas zapatillas De 10 centavos Esas zapatillas Que las usas Ya para decirle Chao para siempre Está medio Pendavis Medio Pendavis Prepárense Estamos esperando El show Y ya bajamos El segundo mirador Aún no viene ninguno Ojalá Se sea Reseuro Pronto Porque ya está Apareciendo Y si no Vamos a tener Que tirar dedo Para que nos puedan Jalar Amigos Amigos Hemos sido salvados Muchas gracias Pensamos que nos íbamos A quedar para siempre Amigos Les cuento que el pasaje De Nazca Al mirador Son 2.50 Pero el regreso Es 3 lujas Que vengan preparados Amigos Amigos Es que el precio Está bueno Está 18 soles Se las vamos a mostrar Y también contarles Que Pedro Que es el dueño Del restaurante Vivió en Nápoles Italia Para poder aprender A hacer estas pizzas Tan ricas Y obvio Estas no son las pizzas Que comemos 3.50 Más gaseosa Así que vamos a probarlas Honestidad Está muy rica Me gustan Todas las cosas La han puesto Está muy buena amigos Honestamente debo decir Que en mi barrio Siempre hay una pizzería Que se llama Pizza Diego No es nada Comprado con esto Amigos Les cuento que ya terminó Nuestro momento magnate Y acabamos de hacer La matemática Y nos hemos dado cuenta Que no ha sido tan magnate En realidad Este sitio está muy rico Y los precios Están bastante accesibles Para el servicio Y la calidad de la comida Que te brindan Nos hemos pedido Dos pizzas Viene en un tamaño único Y cada una costó 18 soles Y nos pedimos Una jarra de limonada Que sea 13 soles En total Nos salió por persona Considerando que somos 3 Nos ha salido 16 soles con 33 centavos Periódico puro por persona Y te llenaste o no te llenaste Me he llenado amigos Ustedes me conocen Soy una bestia Soy un animal Y me he llenado Estoy bastante satisfecha Y sobre todo Si tengo que comer rico Así nomás no como pizza de verdad Estoy acostumbrada A la pizza de 3 lucas Taja de pizza más vaciosa Que si tienes suerte Te toca un pedacito de salami Y amigos Aprovecho en comentarles Que aquí en la ciudad de Nazca Todo está bastante cerca Nosotros hasta ahora No hemos tomado Ni un solo taxi Ni mototaxi Solamente para ir A las líneas de Nazca Sí Solamente para ir A las líneas de Nazca Sí tienes que tomar un soyuz Pero todo lo demás Está a distancia de patín O sea Todo lo puedes hacer caminando Y les vamos a dejar La ubicación exacta De Catalina Aquí abajo En la cajita de descripción Y también sus redes sociales Para que chequen Si por ahí tienen ofertas O algo Amigos No sé si les ha pasado Que dicen Hay que salir a las 7 de la mañana Y al final Termina saliendo Como eso De las 10 de la mañana O al mediodía Ya bueno Algo así nos ha pasado Hoy día Teníamos que salir a las 7 Pero nos quedamos Subiendo unos archivos Para los videos Y ya estamos saliendo Son las 9 de la mañana Este taxi Ustedes no lo deberían tomar Porque se puede ir caminando Hacia el paradero Nosotras lo estamos tomando Por tardonas Pero ustedes no lo tomen No lo tomen Amigos Les cuento que acabamos De llegar al paradero De colectivos Que nos van a llevar No exactamente Tanaka Nos van a llevar En la ruta a Chala Y nos vamos a bajar En el camino Les cuento que es una empresa De transportes formal Que se llama Transportes Unidos Así que Hay garantía No son transportistas informales Eso nos encanta Y el precio Que nosotras vamos a pagar Es 20 dólares por persona Y el tramo demora Más o menos Dos horas y media Bienvenidos Aquí ya llegamos Acá Fatito Está medio dormido Todavía Un flojera Nos hemos pasado Un poquito del camino Vamos Estamos amigos Ya estamos Caminándose a la playa Aquí estábamos conversando Hace un rato Que canciones Te ponían En la promoción En tu colegio Y acá Siempre les ponían Hoja de Parra Pero a mí me ponían El hippie high Amigos La entrada a la playa No está señalizada Estamos guardando La ubicación En Google Maps Porque la hemos descubierto Solita nosotras Y la van a encontrar Aquí abajo En la cajita De descripción Y como verán Hay una canchita De deportes y juegos Así que es más fácil Muy bien creo Pero por ahí hay una canchita Pero por la canchita Es amigo Estaban los jueguitos Y la canchita No era mentira Si traes a tus bendiciones Acá los entretienes Una vez que vean Esta banquita Sabrán que ya llegan Van a empezar a ver Diferentes cosas A lo largo del camino Y unas escaleras Para poder bajar a bañar Vamos Es el momento Es el momento De echarnos Crema para peinar Nosotras siempre Llegamos crema A las playas Para que El pelo no nos quede horrible Ni duro Ni enredado Así que Es una recomendación Que seamos nosotras Ya la hemos practicado En varias ocasiones Y nos ha funcionado Creo que hay cremas especiales Para eso Pero la versión mi Si es meterle crema Para peinar No más Si probablemente Aunque al principio Estábamos solitas En una de las pozas Luego se aparecieron Muchos pobladores De la zona Escuchamos que tienen Por costumbre Darse un chapuzón Antes de ir a almorzar Que lujo Poder hacer esto Todos los días Antes de ir Ya habíamos leído Que abundan Los pececitos En las pozas Así que llevamos Nuestro equipo De snorkel Luego de estar Bañándonos en la playa Nos ha dado Un hambre terrible Como a unos 5 minutos Caminando Está este restaurante Que se llama Mister Ceviche Vende menú A 10 soles Con entrada Sopa con presa Amigos Presa De segunda Hay pescado frito Con ensalada Y arrocitos Y también Hemos pedido Un ceviche Para probar Porque nuestra amiga Indira Nos ha dicho Que es muy bueno Acá también Les dejo La web de Indira Para que vean Más información De Tanaka Ya nos dejaron El segundo Que es Pezcadito frito Hay que pedir tres Hay que pedir tres De verdad Está bueno Estamos en Poza La batea En esta poza Se pueden ver A muchos más animalitos Ahorita está un poco Tranquila Pero en la mañana Pero en la mañana Estaba medio movidita Porque las olas Hacían que esta marea Crezca Y luego baje El agua Es obviamente helada Y bueno Igual Que en las otras pozas Hay muchas piedras Y muchas conchitas De una poza A la otra Será un minuto Caminando Están una Al costado De la otra Así que si esa está llena Te vas a la otra O a la otra O a la otra Amigos Por favor Esto sí Se los decimos De todo corazón Si van a venir A esta playa No la ensucien Llévense la basura No dañen el ambiente No dañen este paraíso Nosotras creemos Que esta playa Sigue siendo tan linda Porque la gente Aún no llega hasta acá O sea Solamente la conocen La gente de la zona Pero ahora que Estamos haciendo el video Por favor Si van a venir Cuídenla Otra forma de cuidar El espacio amigos Es no fastidiando Las especies marinas De hecho Este es su hábitat Y nosotros somos Los visitantes Así que Hay que verlas Hay que estar En el mismo lugar Pero no hay que fastidiarlas Amigos Este ha sido Un viaje increíble De playas Tienen que venir No se olviden De cuidar la playa Y tampoco Pasear a los animales Y nada Vengan acá Es un paraíso Pero no podemos irnos Sin antes dejarles La escuelita Misia Traslados Ica Nazca Ica Vía Perú Bus Salen 20 soles Desayuno en carretilla Por dos días 10 soles Una noche de hospedaje En Nanazca Hostel Sale 25 soles Almuerzo menú En Catalina Sale 14.90 Traslado a las líneas De Nazca Vía Soyuz Ida y Vuelta 5.50 Mirador líneas De Nazca 3 soles Zen en Catalina Momento magnate 16 soles con 40 Colectivo a Tanaka Ida y Vuelta 40 soles Almuerzo menú En Tanaka 10 soles Zen en Nazca Desde 10 soles Todo lo mencionado Sumo a un total De 154 soles Con 80 céntimos Dedito arriba Si les ha gustado No es Dedito arriba Si les ha gustado Este video Lo hemos hecho Con mucho cariño Esa playa La playa que acaban de ver Que están acá Es hermosa Y por favor Cuidenla Nos hubiese encantado Hacer muchas más Tomas Pero la verdad Es que no tenemos tantas Porque estuvimos ahí Jugando como unas chibolitas Esperamos que les haya gustado El video No se olviden de dejarnos Sus comentarios Aquí abajo Sus comentarios Nos ayudan muchísimo A que no se nos acaben Las ideas A tener nuevos tips A aprender todos en conjunto Amigos como Mancha Y tampoco se olviden De seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí Ustedes ya saben Ya por la magia de la edición Y si aún no están suscritos Amigos Suscríbanse Es gratis Y amigos Si ya se suscribieron No olviden darle click A la campanita Para activar sus notificaciones Y ser de los primeros En enterarse cada vez Que tenemos un video nuevo Amigos para terminar Todavía no le pongan pausa No cambien el video Les contamos que tenemos Unos viajes locasos Estos meses Pero así Locasos Sí amigos Creo que ni Fatima Ni yo esperábamos Hacer viajes tan increíbles Como los que vamos a hacer A esta edad O sea pensé que íbamos a hacer Estos viajes tipo A los 30 y algo No a los 20 y algo Así que no se pierdan Los videos que se vienen Les prometemos Muchísimo Buen contenido No tienen idea Lo emocionadas que estamos De mostrarles Lo que les vamos a mostrar Y ya saben Lo de siempre amigos ¡Taper y micro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!